¿Cuáles son las 3 ganas de semis? está acostumbrado a tirar el nair para quitarse los combos pero como tiene inmunidad no le está haciendo absolutamente nada está cometiendo ese error muchísimo entonces tiene tiene que quitarse del combo para evitar más daño y es excelente para en esos de chance ese ese jab que conecta a grab si up smash se fue la primera vida de mario vamos a ver si mario logra quitarle la primera vida a reggie está haciendo demasiado agresivo entonces le están castigando mucho esos ataques con el up smash no va a ser suficiente para que se vaya de gaming wage incluso con lo ligero que es pero si está haciendo está haciendo muy agresivo está atacando con muchos de matches creyendo que va bueno cantar ese sí conectó muy bien pero es que decir tenemos que decirlo está está bastante nivelado el macho y tiene una ventaja efímera prácticamente si es en cualquier momento esa ventaja puede cambiar inmediatamente y más con como y mario tiene que tener cuidado con las lechuguitas porque le pueden cargar la cubeta y así es todo el chorro en la cara y exactamente espero que mario esté consciente de que si rey pone la cubeta es punish seguro porque tarda muchísimo en recuperarse y así es que mario se sabe no fuera de la pista Bueno, vamos a ver si Mario consigue un poquito más de juego neutral porque Luigi se basa más en juego neutral más que nada, entonces necesita esos grabs para que los combos de Luigi sean efectivos y puede significar mucho, mucho porcentaje. Entonces ya con un porcentaje significativo, si lo busca con un Up Smash, con un F Smash, ya. Fijas ya Mario está cambiando su juego, ya no lo está buscando de una manera tan agresiva, tal vez ahorita era por el porcentaje tan alto que tenía a Reggie, que estaba buscándolo de esa manera, ya Mario está siendo un poco más paciente, pero al final de cuentas Reggie sigue teniendo una ventaja a los jugadores. Buenísima, la balita conectó perfecto y lo midió, Mario sabía perfectamente que se iba a conectar. Es lo que pasa cuando tienes tanto tiempo jugando con un solo personaje, ya le conoces. Sí, ya le calculo. Muy bien, ahorita Mario tiene el lead, tiene la ventaja, esperemos que la conserve, más que nada que se concentre, bueno en mi opinión, en huir. Don't Smash. No, en pegar, pero ahora sí va a tener que concentrar un poquito más en pegar. Sí, que... Que pegara cuando tuviera la oportunidad, pero... Que haga lo que empezó a hacer hace un momento, que empezó a reflejarse un poco más Mario para dar oportunidad a que Reggie sea el que iniciara todo y él castigar. Sigue tratando de castigar con esos jab-jabs, tal vez esos jab-jabs significaban una entrada al Choryuken, por eso lo quiso castigar con eso, pero al parecer no entraron. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿El muy buen leído de Airdosh? Creo que todavía tiene el brinco. Claro que sí. El matcheo. Y aparte, pincha Mario... Sabe hacer el... 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 El remolino. Para regresarse a la pista y todavía tenía el brinco, entonces de todos modos iba a llegar de una... De una manera u otra iba a llegar. Están demasiado parejos la verdad, ahora como la veo cualquiera puede ganar. Mario tiene que espaciar, tiene que ser un poquito más paciente y encontrar esa entrada para... Para pegarle. ¡Oh, el tutut! ¡Uy! Va a ser suficiente. ¡Tutut! ¡Tutut! ¡Muy bueno! Mario tenía una oportunidad buenísima. Le sacó el Popeye y el Marina, güey. Así es. Oye. Mr. Game and Watch. Survival. 3... 2... Al parecer vamos 2-0. Vamos a ver. Sí, todos tienen... Todos tienen la esperanza en Mario en este momento. Para quitarle un juego a rey. Nadie le ha podido quitar un juego a rey en todo el torneo. De... En ese torneo. Yo creo que Mario es el que ha estado más cerca hasta ahorita, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pero ese tutut mortal. La verdad... Tienes que estar en un porcentaje en el cual el Mr. Game and Watch ya no se puede alcanzar porque... ¡Oh! Y el Misfire, muy bien. Va a recuperarle... Porque... Porque esa espera es muy punichable la cubetita. Se esperó a que la cargara y lo pueda haber punichado perfectamente. Creo que eso es parte de no saber el mashup de los demás personajes. Es muy malo. Es que la verdad, en Juárez y en Chihuahua son muy pocas personas las que utilizan el mismo juego en Chihuahua. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero ya con... Está aplicando esos jab-jab a Chihuahua. Muy, muy, muy bien. El tutut no va a conectar. ¡Oh! ¿Todo tiene brinco? No, ya no tenía. No puedo recuperarse. Ni siquiera intenté hacer el remolino. Sabía que estaba completamente muerto. Esta yo la llamo la maldición de Mario, güey. Logra quitar una vida casi imposible, güey, pero... Es muy difícil para él mantener la ventaja, güey. Sí, la verdad. Pero esperemos que esté jugando igual de consistente como en la primera vida. Y si sigue así, con eso suficiente para quitarle el stock. Muy buen remolino para quitárselo de encima. Nadie se lo espera y como se desespera quitan el escudo. Uy, agarró piso. Las tortuguitas. Muy bien. Está llenando la cubeta, está llenando la cubeta. No queremos que se los eche todos en la cara. Uy. Esperaba el remolino, eh. Esperaba el remolino, pero no lo... Creo que dijo... Creo que creyó que era algo bastante castigable. Y dijo, no, mejor, mejor no. Están atacando ese mata-insecto, Reggie. Esa... Uy, está atuando. Uy, no, 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 no! Uy, no, 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 no! Uy, no, 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 no! Reggie se quedó. ¡Ooooh! ¡Eso fue fue! ¡Eso fue fue fue, Mario! ¡Eso fue fue fue, Mario! Y le saca la primera pelea a Reggie. No, 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 a Reggie. ¡Alojada, Rats! ¡Luigi! ¡Survival! ¡3, 2, 1! Que sienta el airecito de la Rosa de Guadalupe y no el airecito de su Ops porque él sí lo desmarra. Vamos a ver si Mario... Mario tiene que seguir con esa consistencia y aprovechar esas ventanas para pegarle a Reggie porque esa es la cuestión con este juego y es la cuestión cuando estás jugando con jugadores de alto calibre como lo es Reggie. Reggie tiene dominio total de esta pelea. El 2-2 de arriba de la plataforma puede que un poquito más de porcentaje o un poquito más de rage por parte de Reggie y se hubiera ido muy, muy, muy temprano. Uy, buscando el up smash pero lo castiga Mario con esos jabs. Está haciendo un poquito... espero que... bueno, por lo que veo está haciendo un poquito más paciente. Tiene que tener mucho cuidado con esos up smash. Es casi como el de Mario. Muy, muy, muy peligroso. Uy, buena leída por parte de Reggie. Dijo, pásale, mijo, aquí tengo toda la cabezota esperándote, güey. ¿Para qué quieres más? Mario está haciendo un poquito más paciente y aunque va una vida bajo, no está haciendo golpes que no deba. Pero Reggie, de todos modos, con esa maldita tortuga que tiene hitbox hasta el suelo que es una... Te cubres, tienes el shield y piensas que ya terminó el hitbox y de todos modos te pega en el suelo. Muy bien. Muy buen forward smash. Casi. Casi lo no hace suficiente. Uy, ya le está llenando la cubetita. Está tratando de llenar la cubetita. ¡Eso! ¡Bien! ¡Un buen up smash por parte de Mario! Mario está teniendo muy, muy, muy buen juego. Está jugando demasiado bien. Ya está haciendo un poquito más paciente aunque iba una vida bajo. Ya lo empató. Ya, ya con un grab, con un grab. ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Ah! Ahí, ahí pudo ser un shoryuken potencial. Chansey no se iba, pero eran 20 muy buenos. Entró en presión, entró en presión. Mario no, no, no supo qué hacer. ¡No! Estaba, estaba en precisamente... Sabía, sabía que estaba en la distancia perfecta para... ¡No! Reggie está logrando cubrirse de la manera que debe. No, no se va, no se va, no se va. Ya Reggie sabe cubrirse el shoryuken. Está, está meando, está meando. Ya, está nerviosito, está nerviosito mijo, eh. Está nervioso. El Reggie está aprovechando... ¡Oh! ¡La tortuga! ¡Oh! Y Kai, nuestro segundo lugar de toda Ciudad Juárez. Es el que más se ha acercado a quitarle el set a Reggie Juárez. Aplauden a Mario. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!